la olivia valer es un nuevo espacio único y muy exclusivo y tenemos a olivia aquí al lado con lo cual ella misma no lo va a definir y nos va a contar cuáles son las características y que bueno prácticamente ya podemos decir que está abierto aunque sí que partan algunos retoquitos ella para poner la puesta a punto no olivia buenas tardes bonito esto fíjate en un espacio que nos ha sorprendido porque además lo ha llevado muy en secreto hasta hace poco que te hemos visto la feria de marbella nos dijiste salgo pero no no habías definido nada de este enclave me gustaría que me lo definiera así me cuenta cómo ha sido todo este proyecto y tú sabes que este proyecto es un proyecto de mi hijo con tres socios jóvenes y por eso no me he metido demasiado en esta en este proyecto porque yo creo que en un momento los los niños deben crecer y dejarle por ellos mismos desarrollarse y eso es la primera vez que yo vengo desde que han empezado la obra y yo soy totalmente fascinada y hay en muy poca ocasión he visto una cosa tan excepcional tan lujosa tan chic y con esta vista de la montaña y todo me parece una cosa extraordinaria estoy muy feliz y mi historia que me gustaría también que me contara la historia de esta fina que no sé cuántos metros tiene ahora si sabes los metros que tienes si hay tres hectáreas que estaba la casa del médico del rey fat y que estaba su casa personal y que estaba a la venta hace mucho tiempo y nosotros estábamos muy felices de poder hacer algo porque estábamos buscando de hacer una cosa de día desde muchos años entre playas y al final hemos decidido de buscar agua en la montaña y por eso se llama no que vale decir agua en vietnam y yo encuentro que el lugar es fascinante y me han contado lo vamos a ver más tarde que en la noche las luces es algo de impresionante y estos chicos son los jóvenes que están socios de arno y que han puesto su dinero su corazón su trabajo y muchas cosas y muchas muchas ilusiones y para mí yo creo que eso es muy muy bonito como será pasar un día aquí en naos yo sé que eso la única cosa que yo he podido ver y vigilar es la cocina y la carta tú sabes que yo soy una loca de cocina que adoro comer se ve con el peso que tengo que soy más de carne que hueso pero eso se come muy bien la carta es muy interesante muy original se puede comer por almorzar y yo pienso también que por las cenas va a estar una cosa muy 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 exclusivo interesante porque es un lugar muy muy particular que piensas tú a mí me ha encantado y eso que todavía bueno porque dan perfiles pero por ejemplo el tema de actuaciones vamos a tener actuaciones en vivo y en directo todos los días si va a haber todos los días atracciones de fiel de moda es el lugar y el lugar y de marbella que va a tener mucha mucha peps mucho sí mucha locura y yo pienso que va a estar el lugar donde tú debe encontrarte cuando tú está con un con amigos para venir a pasar un momento para para almorzar para tomar sol que yo he visto que hay muchas cosas muy originales que hay camas con con sombrillas que giran automáticamente con el sol hay muchas cosas nuevas y yo creo que el arquitecto que es de vida y el alta que ha hecho la la arquitectura es considerado como uno de los más importantes del mundo y de españa es el padre de lío es el padre del hotel divino en ibiza de todos los lugares que son top top mundial y la hemos elegido para hacer este proyecto olivia esto va a permanecer abierto todo el año solamente la temporada de verano la temporada estival no yo pienso que va a durar más que la temporada porque es un lugar que nosotros en marbella tenemos un clima muy particular y yo pienso que en octubre si hay buen tiempo tú puedes tomar una unas copas y cenar aquí muy fácilmente yo pienso que va con seguramente que se va a estar abierto casi todo el año excepto los dos meses de invierno duro con la lluvia el resto del año creo que bueno también hay que pensar que habéis dado mucho puesto de trabajo porque hemos muchísimo personal y son puestos de trabajo también para la ciudad seguramente y además todas las sociedades que han hecho las obras son sociedades de consultores de marbella y toda la gente que ha participado son trabajadores de marbella son artesanos son sociedades de construcción carpinteros todo se ha hecho en marbella también tenemos que preguntarte olivia si como lo vaya a enfocar hay que hacerse socio para venir a nao o es un precio como será poder poder estar aquí disfrutar este privilegio hay que ser socio para poder entrar tú sabes que en marbella es muy difícil porque tenemos una una clientela de extranjeros que vienen por ocho días o 15 días y que le gustaría disfrutar de este tipo de lugar no yo creo que va a estar un lugar un poco exclusivo pero no privado para nada porque es un lugar para que todo el mundo le puedo pasar bien y disfrutar cenando tomando una copa pero almuerzando tomando sol pero no hay no puede ser totalmente con privada con una tarjeta de miembros porque va a haber una base de los de toda la vida de marbella pero si te gusta si te gusta que el lugar sea muy de moda hay que aceptar todos los extranjeros que son aquí en vacaciones y que le gustan es para la gente que quiere disfrutar y yo creo que las fiestas con el champán y todo le le hemos hecho un poco para rivalizar con centro pico ni visa porque soy harta de escuchar mis amigos decir sí pero en ibiza y haya haya por ejemplo chua ya o en santo p yo creo que este lugar faltaba en marbella y por eso yo creo que los chicos lo han lo han inventado y olivia una última pregunta el tema de aparcamiento habrá un guardacoche para por ejemplo venimos aquí a disfrutar de este espacio habrá un aparcacoche por supuesto hay un gran parking que por el momento está lleno de los camiones que están trayendo muchas muchos muebles porque le hemos decidido de abrir el 14 pero estaba justo justo porque faltan muchas cosas pero había que dar una una fecha y estamos aquí muy bonita que ahora son las virgen del carmen viene mucha gente con lo pero darte la enhorabuena olivia y realmente bueno pues fantástico ya se puede disfrutar de este espacio y bueno estamos encantados de estar felicidades muchísimas gracias